El gozar de una buena salud mental es también un derecho humano, por ello el Ministerio de Salud conmemora el Día de la Salud Mental a través de un encuentro nacional con asociaciones que apoyan a personas que padecen enfermedades de la salud mental. El 10 de octubre, un día que se conmemora año con año con el objetivo de hacer promoción y prevención para vivir de forma equilibrada, saludable y poder evitar todos aquellos factores de riesgo. El encuentro se desarrolló en el Hospital de Atención Psicosocial José Dolores Fletes de la capital. Nosotros somos un hospital cuya misión y misión es garantizar el manejo de la crisis y reinventar a su sociedad, a su familia, a su casa, para que pueda tener una salud mental nuestro paciente, a pesar de tener una enfermedad psiquiátrica. Porque creo que a través de la comunicación podemos conectar, que es el título que actualmente lleva el eslogan de esta celebración a nivel mundial. Entonces la comunicación es importante, tenemos que comunicar, 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 porque estamos trabajando con un colectivo que es el de la salud mental, que históricamente ha estado a una esquina, hoy no, hoy está en el centro y el objetivo es integrarla. Que la discapacidad psicosocial no es más que una enfermedad como cualquiera, lo único que es una enfermedad que no se ve, pero hace mucho daño. Para tratar a pacientes con trastornos mentales, además de un especialista psiquiátrico, también es necesaria la comprensión de la sociedad y el apoyo de los familiares. Yared Clarsenteno, Multinoticias.